Bien, aquí tenemos entonces la gráfica de resultados en las que tenemos en este caso los controles positivos. Entonces podemos trazar nuestra línea 3-hole. Esta línea es súper importante porque ella lo que va a hacer es un punto de corte entre lo que está positivo y negativo. Es decir, las ondas que se partieron o no. Aquí podemos verificar los tres canales de detección. Entonces este 3-hole lo podemos ajustar a nuestra manera. Generalmente se recomienda que sea de 2000 este 3-hole. Según la fluorescencia captada en el eje Y. Aquí entonces podemos prender o apagar los canales de detección. Recuerden, en este caso serían FAM y X. Dos canales solamente es que tiene su termociclador. Luego vamos a Results. Aquí es donde vamos a poder determinar quién es positivo y quién es negativo. Depende de lo que se parametrizó para poder detectar estos. Vamos a Just Settings y aquí podemos identificar mi control negativo desde cuándo puede ser un verdadero negativo. Vamos a indicarle que en FAM el control negativo mayor a 40. En X igual a mayor a 40. Y vamos a determinar un control positivo menor a 35. En FAM, en el canal X que sería el amarillo, sería igual a menor a 35. Y aquí vamos a colocar entonces ya en los resultados de mi paciente, quién va a ser positivo. Los ciclos menor o igual a 40 para FAM. Es decir, en este canal, el canal verde, va a ser positivo mi paciente. Igual en el X va a ser igual, menor o igual a 40. Va a ser positivo mi paciente. Mi recomendación es que lo deje tal cual como se lo colocamos nosotros. Cuidado, todo CT por encima de 35, sea paciente, se tiene que repetir. Y si un control negativo se levanta, se tiene que repetir el ensayo. Vamos a darle Exportar. Y vamos a colocarle un nombre a esta configuración. Luego vamos a darle Importar. Vamos a seleccionar la que acabamos de guardar y le vamos a dar OK. Ya mi paciente va a ajustarse quién es positivo y quién es negativo, dependiendo de la configuración que acabe de realizar. Luego vamos a darle Report. Recuerde colocar la USB para poder exportar estos datos. Vamos a darle que nos lo dé en PDF. Incluso lo podemos sacar en Archivos para Word. Luego vamos a darle OK. Nos devolvemos y podemos exportar esta corrida aquí en Test Data. Seleccionamos la corrida. Vamos a darle View. Aquí podemos prender o apagar cada florofro. Y luego le vamos a dar en Exportar. Ya aquí lo tenemos en nuestra memoria y pasamos a analizar estos datos en el computador o simplemente ya listos para imprimir. Aquí tenemos entonces ya quién es positivo, quién es negativo, dependiendo de los parámetros que nosotros planteamos para poder que el equipo analice quién es positivo y es negativo.